Hola, muy buenas a todos, soy Noroji y hoy estoy con Doom, porque me lo han pasado, porque mira, yo ya he perdido la noción de mi existencia Y... Doom... Mira, no voy a hablar mucho, así que simplemente voy a estar jugando un trato al Doom Que es lo que vosotros queréis, queréis ver como esta cosa... Mata... Creo... Esta... Pues... Ok, mira, yo quiero matar monstruos, mira, este es puto Doom Vale, te voy reverenciando a algo Hay que contener esto ¿Qué contener, mi querido niño muerto? ¿De quién me habla? Simplemente quiero matar demonios ¡Uh! El traje No entiendo nada, solo quiero matar demonios Este es el maldito Doom Bien, es Doom Los fregos molan Bueno, pues vale, estoy con el Doom Celebración completada Ha sido demoníaca Ah, mira ¿Qué? ¿Qué íbamos a hacer? Una fiesta de la espuma Sí, sí, venga, venga Oh, Dios mío Vale Bienvenido Soy el Dr. Samuel Hayden Y dirijo estas instalaciones Creo que podemos colaborar Para resolver este problema De una forma que nos beneficie a ambos Oh, vaya Shooter Es clásico El típico horror Más bien Que no clásico De una linterna, eh Mira Poseídos Vale, hago unas excursiones con F Bien Mato demonios Que son una mierda Al menos tengo barras infinitas Uh Esto ya es algo más potente Uh Escopeta De combate Empezamos a hablarnos Uh, qué miedo Presencia demoníaca En niveles peligrosos Bloqueo activo A ver Tengo una maldita Escopeta De combate Eso Las excursiones Anda La decoración Ha costado poco, eh Bueno Esto me recuerda tanto a Quake Munición escasa Cuarta pistola Presencia demoníaca En niveles peligrosos Bloqueo activo A ver Donde Ah, vale A la cabeza Dure más Claro No estoy entendiendo que decir Que los Los vidrios son rojos Para que exploten Presencia de Muñeca Eliminada Bloqueo Cancelado Venga Que abran Bueno Es Doom Simple Y llanamente Doom No podemos dejar Que abandone este lugar Y estropearlo todo Estoy dispuesto a asumir La plena responsabilidad De los horribles sucesos De las últimas 24 horas Pero debes comprender Que los trinco que soy su control Buscaba únicamente beneficiar a la humanidad Esta clave es nuestro tipo de control Sí Pero te aseguro Que me decía la pena No ver Es Ah, vale Dos Dos Ya no sé que es Debes Deidison Mira, yo quiero jugar al maldito Doom Superficie de Marte Vamos a por ello Hay que bajar Ah, no nosotan las caídas No Parece que no Y las cosas verdes Sirven para algo Parece que es escudo Entrada de códice Como se me importase ¿Qué? Dos metros para adelante ¡Ah, no! Es el espectáculo De visceras Me vuela Bueno Ya tenemos algo bonito Apenas las ejecuciones Se me hacen rapidito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! en serio me dan tanta salud es necesario punto de control alcanzado mira, ¿por qué me das misiones? esto es para ser un shooter lineal con pase de acceso azul claro que sí, juego clásico claro que sí eso no suena tranquilo se ha pegado a sí mismo ha sido un poco tonto bueno vale ¿dónde consigo el pase azul? ¿por qué ahí no se consigue? ahí se consigue vale, son una esquina pues es Dune el clásico en la actualidad no tiene más misterio granada de fragmentación clásico mejoras del equipo vale y más demonios esto es así hasta que vomite simplemente pasa automapa descargado ¿no se es bien? traje pretor salud armadura o munición sí, mira la necesidad de tornillo de explosión la capacidad de los sistemas de navegación venga, total ¡suscríbete al canal! No sé cuánto la dificultad En esto No está mal Me gusta Algo tiene que ver Por aquí Esto es la pinta de cajada que se abre Debería poderlo ser Abrirla Algo por aquí Si con dos golpes de F Puedo matar a algo No es bueno Seguramente tendría que ver algo Ahí arriba ¿Por qué no? No, no hay Bueno, explosivo Oye, podría ser más gentil Me gusta Me gusta No, no hay Vamos a ver ¿Más no? No hay 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 pues esto es doom es seguir la ruta y de historia pues ay demonios que esperas no esta mal un secreto he encontrado ah vale tío clásico bien muy bonito y como han llegado estos muñecos de doom mira hay cosas que ya ni me cuestiono para malas solo tengo que hacer para recuperar vidas solo tengo que recuperar hacer una ejecución que complicado no Vale Más vida Es tal y que me esperamos un Doom Solo que con más ejecuciones Eso es porque quiero ver algo a reventar Pero no estáis Nada, no, no Bueno, he cogido el estilo rápido de Doom Y lo han puesto bien en el 2016 Más o menos No, no, no No, no No, no No, no Bueno Izquierda Munición escasa Ya sé que la munición es escasa Un momento, para que ya vine Estos papá no se entienden No puedes correr más rápido, ¿verdad? Claro que no A ver, ya corro rápido, pero No siempre sea Claro que sé por qué plataformeo Mira Eso lo estaba en el Doom original No me huevones No me huevones Bienvenido a la UAC Llevamos 220 minutos sin accidentes Pues... Tengo que quitar la racha Paseando Dios descansó al séptimo día Pero imagina lo lejos que habría de ganos si no lo hubiera hecho La UAC aspira a la excelencia Y por eso hemos implementado la semana laboral de 7 días Ahora puedes alcanzar la grandeza junto a tus compañeros todos los días Ojalá los logros no cesen Eso se lo recuerdas al sindicato y te odia mucho Es... Es Doom ¿Qué más se le puede esperar? Doom